hola buenas chicos y chicas bueno vamos a ver otro tema del campito de dama no la variante del cambio en este caso en el momento en el que las mancas actúan en el centro tras caballo de g a e2 no vamos un poco a comentarlo creo que la gracia de bueno de la en este caso de todas las apreturas cerradas son muchas las apreturas cerradas son las transposiciones y al final eso hace que yo creo que tiene es algo con mucha gracia en este caso el caballo va a e2 el caballo de g bueno vamos a ver qué idea se tiene con el caballo blanco en e2 hay una en este caso un ataque de minorías dice que tiene menos posibilidades de ser efectivo no significa que no se puede hacer se puede hacer pero como el caballo no puede ir a e5 vale no puede llegar a e5 y presionar en c6 pues digamos que no es tan lógico por decirlo de alguna forma en este caso dice que las negras pueden generar el contrajuego con mayor rapidez el blanco no está obligado a renunciar a b2 b4 no se ha renunciado a obligado a hacer este ataque de minorías o al menos esta jugada lo que nos sirve es para restringir el avance liberador c5 una cosa que comento el plan de las blancas es la expansión en el centro con f2 f3 y e4 esta es la idea vamos a ver la primera línea esta es simplemente la introducción aquí tenemos bueno vamos a hacer esta partida entre botvin y kikeres en el libro sigue este orden sigue el orden con con d4 me refiero en cuanto a bases de datos igual encontréis esta misma partida pero de otra forma vale al final es un poco lo mismo donde se llega online en introduciendo la bueno la base de datos la base de datos de liches o creo que era de chess games se llega por otro orden yo creo que las dos son muy correctas no hay en este caso este orden de jugadas creo que bueno es posible de una forma y de la otra alfile 7 e3 en roque alfil de 3 el alfil de 3 tiene que ir pronto para evitar que el alfil de casillas blancas del negro vaya f5 no caballo bd7 y ha llegado el caballo de g2 y ahora aquí el negro continúa con el caballo f8 me parece muy interesante que llegue en este momento y os digo por qué claro en muchas veces en el ataque para poder hacer un ataque de minorías vale en este momento claro el negro está aguantando el hecho de mover al caballo porque porque si este caballo hubiera ido a f3 ahora mismo si este caballo en lugar de 2 hubiera ido a f3 ahora mismo después de caballo f8 sería interesante para blanco comer en f6 ya que tiene que retomar de alfil porque el toma de peón le queda un entro muy mal y entonces será posible una rápida un rápido de 4 entonces de alguna forma este es el tipo de decisiones que se toman en esta apertura en roque y c6 c6 es una jugada bastante útil y necesaria porque muchas veces si no la dama puede haber dobles desde b3 si sacamos al alfil a f5 continúa con torre a d4 b1 busca b4 con esa torre buscar d4 simplemente para restringir ese en el banco de dama y que no puedan hacer y aquí el alfil negro va a d6 bueno es la gran pregunta no es la gran cosa porque ese alfil en algunas líneas está bien puesto en d6 y otras no en este caso estaría bien ubicado si hubiera un caballo en f3 y esto es importante el alfil va a su mejor casilla seguido de caballo g6 y h6 porque pues obliga al blanco a hacer alfil por f6 y tras dama por f6 habría seguido un buen desarrollo con alfil y dama con ganancias de tiempo y ese tema de ganancias de tiempo es el tema digamos que está relacionado con él con las otras posiciones esta es la idea no vamos a ver lo pongo para que lo veáis con el caballo en f3 vale tenemos esta misma posición pero un caballo f3 no voy a poner otras líneas que igual serían interesantes vale y aquí hemos dicho c6 torre b1 para hacer b4 y entonces aquí alfil de 6 en alfil de 6 aquí estaría interesante y eso os dice este vendrá aquí este vendrá aquí y quedaremos con como comentaba no después de que este alfil tome haremos dama por y quedaríamos con buen desarrollo a ver aquí por ejemplo b4 es lo que os decía alfil g4 podía venir el caballón g6 como os decía hace un momento y aquí tras por ejemplo b5 o alfil f5 alfil f5 igual no se ve tan claro con b5 más que nada quiero que veáis las líneas tenemos h h6 alfil por dama por y ya estamos tocando bueno estamos con la dama bien colocada el alfil bien colocado y bueno podrían hacer aquí un 4 por parte del blanco vale muy bien tras lo cual nosotros pues podemos plantearnos hacer el caballo f4 caballo h4 etc no pero aquí el negro no estaría mal de ninguna forma y veis que la posición está igualada y no hay ningún problema esta licencia que me he tomado aquí larga pero bueno quería mostrarlo aquí se jugó rey h1 es una jugada muy buena porque básicamente neutraliza una posibilidad táctica con alfil por h2 caballo g4 dama por que 5 5 me explico vamos a ver 50 alguna jugada muy mala para poderlo explicar imaginaos que hacemos a 3 vale pues tendríamos este alfil por h2 y si rey por h2 caballo aquí jaque el rey vuelve y la dama toma el alfil vale es lo que ha quedado clara la idea la jugada directamente en lugar de rey h1 la jugada en este caso h3 es mala porque debilita el enroque pensad que una parte importante de las esperanzas negras van a ser hacer un ataque al enroque con piezas y cuando conseguir consigan mover un peón lanzar peones con lo cual ya estamos ahorrando trabajo al negro en este sentido y damos un punto de ruptura para abrir líneas rey h1 caballo g6 si aquí ahora hacen alfil por h2 claro ya no es lo mismo porque aquí pueden hacer alfil por f6 tranquilamente y ya está entonces por eso caballo g6 y f3 en este caso refuta todo el plan de las negras bueno continuó con alfil e7 dice que comenta que es una triste retirada las negras han perdido tiempo y no tienen actividad botvini puede construir su centro sin oposición y esa construcción del centro yo creo que es bastante buena si aquí en lugar de eso de alfil e7 se les ocurre hacer h6 en este caso no es muy buena jugada por no decir que es mala el plan negro ha quedado refutado aquí puede seguir con alfil por f6 dama por f6 e4 y no hay forma de combatir e5 realmente o sea se puede seguir alfil f8 pero e5 sigue igual y bueno el blanco queda con mucho espacio con mejores piezas o sea unas piezas mucho más activas y una ventaja yo creo bastante clara el negro hay piezas que aún ni siquiera las ha movido o sea no digo que no funciona el alfil f8 del negro funciona pero claro la torre ya no puede salir tienen menos espacio están restringidos no tienen buenos puntos de ruptura en este momento entonces bueno tiene más complicado para jugar tras f3 se sigue con alfil e7 y continúan con torre de bea e1 caballo de 7 y el caballo propone el cambio de alfiles al final cuando tenemos menos espacio cambiar una pieza nos alivia bastante y en una posición que se está inferior pues igual llega a una posición más igualada o mejor dicho sin ninguna posibilidad de victoria pero con alguna de hacer tablas pues a veces puede ser mejor torre por e7 caballo g3 veis la idea del caballo de g1 ha ido a e2 de e2 a g3 esa es su idea caballo f6 y dama f2 alfil e6 bueno el alfil si ese pasa en un sitio donde muchas veces se desarrolla el alfil de casillas blancas del negro a si no tiene algo mejor y es que es básico ¿no? y aquí el blanco encuentra una jugada muy fuerte seguro encontraría más pero hay que encontrar este caballo f5 y bueno forzarnos que se hiciera un alfil por f5 las negras no tienen mucha elección si no eliminan el caballo serán asfixiadas con algo como g4 o sea si aquí se le ocurre al negro hacer algo como torre 8 por ejemplo con un g4 empezaría aquí una serie de maniobras restrictivas que ya le dejarían con muy poco juego y un juego muy además muy pesado muy difícil alfil por f5 alfil por f5 y dama b6 y aquí ya vamos a hacer la ruptura e4 la ruptura central ¿no? y comenta que gracias a la astuta caballo f5 como hemos visto antes pueden avanzar sin miedo al contrajuego de caballo g4 en este caso no sé si explicarlo mucho esto porque tampoco bueno caballo g4 en este caso no se podría ser o sea me parece que es más una idea que algo muy concreto si hubieran hecho la ruptura antes se refiere básicamente o sea si aquí se les hubiera intentado ocurrido hacer la ruptura pues puede ser con un d por e4 f por e4 y ahora una de las ideas es caballo g4 bueno creo que así me he podido explicar bien y esto da una igualdad con lo cual hay que tener cuidado con esa ruptura si nos pueden meter este caballo porque es bastante igual de hecho hay una línea bastante crítica con dama g1 o sea que hay que ir con cuidado ¿no? porque si se nos ocurre hacer algo como dama e2 por ejemplo pues puede haber un dama bueno claro dejamos de defender al peón ¿no? entonces dama g1 sigue defendiendo ese peón y creo que es bastante clave bueno también lo hemos podido explicar muy bien alfil por alfil por dama b6 y ahora s4 como se cuenta b por e4 f por e4 y el negro continúa con torre d8 quieres centralizar sus piezas para ofrecer resistencia contra el centro móvil la idea del centro móvil con o sea esta idea del centro móvil es muy buena la ruptura central a veces cuando se dice ruptura central no se entiende tanto pero es que generar un centro móvil como este yo creo que es muy beneficioso para el blanco porque esos peones se pueden mover bien se puede generar un peón pasado pero es que aparte de eso el tipo de peones pasados que puede generar a veces hace que el rival tenga que defender mucho y estar pasivo y estar restringido entonces yo creo que es muy muy buen es muy buen plan e5 si el negro no hace un contraataque correcto ¿no? caballo d5 y caballo d4 básicamente ha encontrado una casilla fuerte en d6 y desde ahí atacará f7 tenemos la columna abierta caballo d8 caballo d6 la dama intenta defender o viene para defender al fil e4 molestamos al caballo y liberamos la columna caballo d6 dama h4 hemos conseguido que hicieran g6 esto a muchos jugadores los desanima ¿no? sobre todo cuando empezamos a jugar nos desanima jolín yo quería darle un mate ¿no? y han movido el peón pero pero aquí aquí se genera una debilidad muy fuerte ¿no? y en cuanto el caballo podrá maniobrar lo veremos al fil por d5 c por d5 y torre c1 aquí dominamos la columna y restringimos el espacio a las piezas negras además hay que tener en cuenta que tenemos ese peón n5 que también restringe espacio muy bien ¿no? dama d7 es tristísimo pero es lo que hay continúa con torre c3 y vamos hacia el otro flanco a dar un mate ¿no? torre f8 y hay que encontrar otra vez una jugada muy buena como es este caballo f5 un ataque directísimo ¿no? estamos generando amenazas muy concretas aquí sigue con torre de f8 pero alguien dirá ¿qué pasa si g por f5? no puede ser para tanto bueno claro venimos con torre g3 y es que no tienen forma ¿no? después de dama f6 bloqueando al peón de f7 ¿no? porque alguien dirá hombre y desde h6 no se puede desde h6 pensad una cosa si la metéis en h6 el problema es que os meten f6 ¿vale? y esta torre defiende al caballo ¿no? y la dama también entonces hay que ser finos ¿no? dama f6 y gana entonces bueno ese caballo f5 es bastante brutal y tras torre f8 caballo h6 tocando y aprovechándose de la debilidad en casillas oscuras ¿no? y del punto f7 rey f8 dama f6 amenaza un mate en h8 caballo f7 tiene que bloquearlo la torre viene también se triplica las piezas mayores en la columna torre f8 busca algún tipo de contrajuego y aquí ya ha colapsado f7 y hace este caballo por f7 ¿no? está ganando ya totalmente tras torre 6 que parece que va a poner problemas a la dama tenemos dama g5 simplemente nos apartamos y tras caballo f5 que parece que va está bloqueando la acción de las torres y mucho juego continúa con caballo h6 ataca al caballo o presiona el caballo tras dama g7 en este caso porque poco le queda aquí por defender g4 y se rinden ¿no? nos serviría también un caballo por f5 ¿de acuerdo? yo creo que lo sepa hay muchas hay más de una forma aquí de rematar pero aquí este g4 ya no sirve pues bueno hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente